hola muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo mayor live transmitimos contenidos para vos y tu mascota la charla de hoy es auspiciada por nuestro producto pro derma otic es una emulsión óptica contra otitis bacterianas y fúngicas el pro derma otic es una composición de sulfadecina plata beta metasona y vitamina lo cual nos brinda beneficios en cuanto al tratamiento de otitis bacterianas micóticas y mixtas aparte de eso es una emulsión que es antiinflamatoria anti prurriginosa y reconstituyente del canal auricular y tiene esencia de coco como para darle un olor agradable en el tratamiento la charla de hoy es sobre otitis en nuestras mascotas cómo darse cuenta y qué hacer y para ello tenemos a la doctora dolores saimone médica veterinaria recibida en el año 2009 en la universidad de salvador en el 2012 la doctora abrió su veterinaria denominada veterinaria libertador en la localidad de pecar zona norte de buenos aires allí es donde hace su función de clínica de primaria hola doctora buenas tardes muchas gracias por estar con nosotros te doy la bienvenida buenas tardes cómo andas muy bien por suerte con ganas de contar un poquito de qué se trata esto bueno muchas gracias por brindarnos el tiempo espero que quedan de bien en esta cuarentena que estoy haciendo funciones de veterinario y que aparte de gracias por dar esta charlita sobre otitis en casa así que te dejo todo disponible como para que arranques y te doy el volante de la situación bueno muchas gracias matías primero quiero agradecer al laboratorio por haberme convocado para dar esta charla y bueno darles la bienvenida a todos los que nos están escuchando y viendo bueno vamos a empezar por el comienzo otitis qué significa cuando nos dicen que nuestros pacientes tienen otitis bueno la otitis es no más que la inflamación del oído y está la realidad es que es una enfermedad que puede afectar a un oído o a los dos oídos y ser bilateral esta enfermedad es multifactorial qué significa esto que puede tener diversos orígenes por ejemplo hay otitis parasitarias otitis bacteriana otitis producidas por levaduras que son un tipo de hongo o incluso con bases alérgicas a veces estas causas pueden estar a su vez asociadas y dar lo que conocemos como otitis mixtas pero bueno estas estas otitis tienen que tener algunos factores que las predispongan entre ellos tenemos los los cambios ambientales y los ambientes con más humedad y más calor van a predisponer a que estas otitis ocurran con más frecuencia y por ejemplo en mayor medida lo que más pesa en mi opinión es la anatomía de las orejas de estos de estos pacientes que tenemos por ejemplo tenemos muchas formas distintas de orejas tenemos estos por ejemplo los coca que tienen estas orejas péndulas muy pesadas y muy largas que hacen que ese oído no ventile y no se oree para nada eso va a predisponer que estos pacientes tengan más chances de tener otitis lo mismo sucede por ejemplo con todos los de orejas péndulas el golden retriever el labrador son pacientes que suelen tener bastante esotitis a diferencia por ejemplo de un ovejero alemán o un ovejero a verla que tienen las orejitas hacia arriba y de esta manera pueden ventilar mejor otra causa es estas orejas que son más estrechas por ejemplo tenemos el caso de los jarpeis el jarpeis tiene todo mal en sus orejas pobrecitos porque tienen los conductos muy estrechos y a su vez la oreja hacia abajo tapada son pacientes que sufren muchísimo de otitis otras causas son por ejemplo estos perros que viven dentro de la pileta en verano que están que se sumergen que bucean ellos van a tener mayor predisposición también y por qué no enfermedades de base como pueden ser los que son alérgicos tanto ambientales como alimentarios y perros que tengan hipotiroidismo que también predispone a las otitis bueno una vez que tenemos toda esta información es importante que podamos detectar cuáles son los signos que nos pueden hacer pensar que hay que llevar al perro a la veterinaria porque puede estar sucediendo una otitis el más común es el prurito la picazón el paciente le pican los oídos se va a rascar con la pata con una pata trasera generalmente lo hacen o incluso pueden sacudir la cabeza golpeando sus orejas porque sienten picazón y de esta manera se alivian un poco otro de los signos que podemos ver son cuando tienen mucho dolor ya porque es la azotitis pueden doler mucho que inclinen la cabeza y queden con la cabeza inclinada eso es un signo re importante de dolor otra forma de darse cuenta las orejas generalmente son simétricas si cuando una oreja duele o sea un oído duele la va a tener un poquito descendida entonces van a ver asimetría esa asimetría nos da la pauta de que el oído que está caído duele por supuesto a veces también lo que notan los propietarios de mascotas es cuando los tocan en la cabeza pueden gritar de dolor y es puede ser el motivo una otitis y si vamos más finito y miran los oídos pueden verlos más colorados con más secreción y con olor muy fuerte hay otitis que huelen muy mal y es un motivo de consulta bastante frecuente no saben lo que está pasando pero sí detectan que hay un olor muy fuerte bueno ahora que ya sabemos cómo cómo detectar que algo está pasando es el momento de llevarlos a la veterinaria para que el veterinario lo revise el veterinario tiene un montón de herramientas porque lo más importante que hay que hacer en estos casos es un diagnóstico correcto y las herramientas que tenemos nosotros los médicos es primero la charla con el dueño de esa mascota que nos va a contar cuándo empezó la platicación hace cuánto qué es lo que ellos notan qué hábitos tiene ese perro porque como les dije al principio es una enfermedad que tiene muchas causas y hay que ver cuál es la causa para poder hacer el tratamiento correcto más allá de esta charla que tenemos con el propietario después vamos a subir al paciente a la camilla y lo vamos a revisar lo que van a ver que usamos generalmente para evaluar los oídos son los otoscopios son los aparatitos los que tienen una luz y podemos acercarnos al conducto y observarlo en su interior acá podemos ver directamente con nuestra vista o podemos tomar muestras del oído para hacer lo que se llama una observación directa que es apoyar la muestra en un vidrio y ponerla en el microscopio y mirar qué encontramos así se diagnostican por ejemplo las otitis parasitarias también podemos hacer las tinciones para una citología que es un estudio un poco más complejo y también tenemos los cultivos para mandar al laboratorio para detectar qué bacteria hay y saber con qué antibiótico se va a curar ese paciente esas son todas las herramientas que nosotros tenemos para poder hacer un correcto diagnóstico una vez que tenemos el diagnóstico viene el tratamiento nosotros los médicos lo que vamos a hacer va a ser indicarles una serie de medidas si generalmente los tratamientos son con gotas para poner de forma local y va a depender del éxito de este tratamiento las ganas que le pongan en casa para hacer estos tratamientos y acá es donde vamos a explicar una cosita que me parece que es muy importante el conducto acá les mostramos una imagen del conducto auditivo del perro lo mismo del gato los conductos auditivos de estos animales son una l si el conducto auditivo externo tiene forma de l entonces cuando nos dicen que pongamos una gota en nuestros pacientes que puede ser cada 8 horas cada 12 horas o lo que haya decidido el veterinario es importante que la gota sea bien colocada y esto nos va a dar el éxito al final del tratamiento porque si no colocan bien las gotas no se van a curar entonces hacer una l es importante que cuando hagan la maniobra en casa hagan un masaje que ahora en matías y podemos poner el vídeo donde mostramos cómo se hace el masaje para que la gota avance por el conducto sí como no porque de esa manera van a poder verlo a ver ahí está unos 10 segundos de masaje luego de que colocaron las gotas va a hacer que la gota es esa ese líquido que trae todo el tratamiento avance y llegue a la totalidad a cubrir la totalidad del conducto después de que muchas gracias matías después de que hacemos ese masajito de 10 segundos el paciente va a sacudir la cabeza generalmente el 90 por ciento de los pacientes lo hacen cuando sacuden la cabeza acá a ojo porque hay otro otro tip para hacer hay parte del líquido que nosotros metimos con la medicación que puede irse hacia afuera y quedar húmedo el conducto bien externo lo que vemos en la oreja si esa oreja queda húmeda constantemente cada vez que ponemos la gota se llena de humedad porque el perro sacude y es larga este este residuo digamos esa piel húmeda después puede generarnos un problema más que es una dermatitis en el pabellón de la oreja entonces cuando se ponen las gotas levantan la oreja le dan un chorrito la realidad es que en mascotas yo a mis pacientes no les digo que cuenten cuántas gotas ponerles es imposible poder contar la gota cuando vas contando la tercera gota el perro ya se movió entonces es imposible da vuelta al gotero hacen un chorrito un pequeño chorrito y el masaje cuando hacen el masaje unos 10 segundos el perro sacude cuando sacude la cabeza agarran una papel un rollo de cocina una carilina lo que tenga en la mano y les secan el excedente que haya quedado para evitar que se les haga una dermatitis por humedad a ver nosotros ya sabemos cómo colocar las gotas y ahora fundamental es que los tratamientos de otitis llevan controles con el veterinario por ejemplo los tratamientos que nosotros en mi veterinaria indicamos llevan controles por ejemplo semanales una vez por semana el paciente que tiene otitis viene a la consulta para que para hacer un lavaje profundo que significa esto hacer un lavaje que el conducto quede limpio perfecto para que puedan avanzar y seguir con su tratamiento porque si uno pone gotas más la secreción que genera la otitis llega un momento 7 10 días de tratamiento que se va a hacer un engrudo un tapón que no va a permitir que el que podamos seguir poniendo tratamiento y entonces está estos controles que hacemos semanalmente nos van a ayudar a que el tratamiento sea mucho más efectivo igualmente eso dependerá de cada veterinario los controles que quiera hacer y demás yo les cuento mi forma de trabajar las otitis son tratamientos largos porque es fundamental curarlas bien fundamental porque si no las curamos bien lo más probable es que vuelvan y recidiven sí más allá de que obviamente tienen que hacer caso a sus veterinarios no se tienen que aburrir de hacer el tratamiento porque si no empiezan las complicaciones la complicación más grande que podemos tener frente a una otitis no bien tratada no porque el veterinario haya hecho mal las cosas sino porque en casa generalmente se cansan se aburren de ponerle las gotas se olvidan les da fiaca ir al control y demás esa otitis puede volverse crónica la otitis crónica es muy engorrosa de curar cuando la otitis se hace crónica las bacterias en hechos resistentes a los antibióticos la piel está muy engrosada el paciente tiene mucho dolor y cuesta muchísimo más curarlos entonces para evitar esta complicación lo importante es que una vez que detectamos una otitis tiene que resolverse por completo y acuérdense que el alta de una enfermedad como esta la tenemos que dar nosotros los veterinarios no porque los vean mejor en casa decidan cortar el tratamiento esto es para mí lo más importante que tienen que llevarse de esta charla porque las otitis son a veces un poco mentirosas porque los pacientes mejoran mucho pero cuando se hacen los controles y van semanalmente se ve que están mejor pero que no está del todo resuelto entonces hay que tener paciencia otra complicación más que podemos tener que es bastante más complicada es cuando el paciente tiene mucho pero mucho dolor y mucha picazón cuando ellos se rascan mucho y también tienen un poco de mala suerte incluso cuando sacuden mucho la cabeza y golpean estas orejas péndulas de un lado hacia el otro se puede generar lo que conocemos como auto hematoma el auto hematoma es simplemente un hematoma pero que se produce en la oreja ustedes seguramente las personas que tienen perro de hace mucho tiempo lo habrán escuchado de que a alguien les haya pasado y más la oreja del perro se vuelve un globo se llena llena de sangre dentro de la oreja de lo que cuelga así en la piel cita que son dos cartílagos pegados en verdad se llena de sangre porque al golpearse esos vasitos sanguíneos que están en medio de esos dos cartílagos se rompen y sale sangre y eso genera un hematoma el perro tiene la oreja hecha un globo con mucho dolor piensen que esto duele muchísimo cada vez que el perro golpea esa oreja llena de sangre y esto tiene resolución quirúrgica entonces por una tontera como es una enfermedad recontra tratable con con un tratamiento que es muy simple de hacer podemos terminar en quirófano porque porque esa oreja para volverla a que se vuelva así finita como era hay que repararla y hacerle puntos de sutura y eso se hace en quirófano entonces lo importante es con estos tips que les que les mostré al principio de cómo darse cuenta de que tenemos un paciente con picazón en los oídos o con dolor apenas vemos algo de eso tenemos que acudir al veterinario para ver qué está pasando porque si lo dejamos estar muchas veces podemos tener estas complicaciones que son bastante más complicadas y para ir cerrando la parte mía les quiero contar en el caso de valentina que valentina es esta bulldog francés que ven en la imagen valentina llegó a mi veterinaria hace más o menos un año un poquito menos el año pasado la conocimos ella fue descartada de un criadero donde trabajaba para hacer crías y decidieron darla en adopción porque ya tenía seis años y no podía tener más crías entonces la dieron en adopción la adoptó una familia que conozco hace muchos años que le quiso ver esa segunda oportunidad para poder tener una nueva vida llena de amor y no de trabajar de hacer cría entonces apenas la adoptaron valentina vino la vete y la revisamos si observan en la foto la foto es del primer día que yo la conocí a ella fíjense que la oreja izquierda está caída si esa oreja está diciendo que ese oído le duele un montón y así fue esos oídos los dos oídos estaban afectados tenía una otitis crónica que llevaba años pero años porque estaba muy feo muy feo y ya casi que ni se rascaba porque estaba tan acostumbrada a la picazón que ni se ni se musqueaba pobrecita pero sí se notaba que el oído estaba caído cuando vi esas orejas la realidad es que yo les expliqué a su familia que no sabía si vamos a poder curarla porque llevaba una otitis crónica de mucho tiempo de evolución en su momento obviamente se hizo un autocultivo mandamos al bacteriólogo para que nos diga qué tipo de bacterias y qué hongos había ahí porque era una otitis mixta muy muy severa y más o menos a los dos meses y medio casi tres meses de tratamiento pudimos curarla fue un trabajo enorme tanto de su familia que tenía tanta paciencia vinieron los controles cada siete días o cada diez días venían a la veterinaria para hacer estos famosos lavajes profundos no se aburrieron de ponerle las gotas la realidad es que un caso de éxito pero sí o sí fue gracias a esta familia victoria y marco que son sus nuevos papás que la curaron porque un trabajo enorme yo no no creí que podía que íbamos a poder hacerlo pero la verdad que llevó tiempo pero se pudo y si pudimos curar las orejitas estas de valentina se pueden curar todas así que depende mucho de ustedes depende de las familias que hagan los tratamientos que no se aburran que cuando les decimos que hay que hacer cuatro semanas tratamiento las hagan que hagan los controles porque a la larga los resultados son muy buenos y nos da mucha alegría cuando vemos un paciente que se cura así que bueno básicamente esto es todo lo que tengo para contarles sobre la otitis matías pero que les haya gustado clarísimo bueno buenísimo y ahí nos están haciendo varias preguntas que vamos a pasar a contestar primero decirte muchas gracias agradecerte segundo que te mandan saludos desde méxico paraguay brasil panamá perú así que nada lo están viendo desde varios lados están muy buenos muy bien este bueno voy a empezar a hacerte un par de preguntitas que hay por acá por un lado preguntaban sobre las razas predisponentes algo comentaste pero si quieres volver a repetir o decir qué características tienen estas razas que suelen tener en realidad las razas hay predisposición genética de un montón de también enfermedades que puedan predisponer a la azotitis por ejemplo goldens labradores más allá de que tienen la oreja péndula tienen mucha tendencia al hipotiroidismo y los pacientes con hipotiroidismo suelen tener mucha azotitis y encima estos dos estas dos razas que nombre son acuáticas y si ven una pileta se tiran y no paran de nadar hasta que no tengan el oído lleno de agua entonces obviamente que hay predisposiciones raciales pero también tienes un paquete porque por ejemplo estos perros tienen todas para tener otitis en sharpay los sharpays sufren muchísimo de los oídos por esto que tienen esa orejita chiquitita que no ventila tapada por ejemplo los bulldog francés no tienen la oreja tapada el bulldog francés tiene la oreja abierta o sea que eso sería una ventaja pero qué pasa el bulldog francés es alérgico hasta que se demuestre lo contrario entonces la tiene mal por ese lado o sea pueden ser varias las causas de que una raza sea predispuesta a tener otitis perfecto 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 sería clarísimo acá por otro lado nos preguntan en caso de que se complique la otitis bacteriana con hongos vos el protocolo que se iría sería algo tópico oral oral y tópico vía parenteral mira para todos los de costarrisca muy bien muchas gracias por vernos desde costa rica la realidad es que los tratamientos por lo menos en mi opinión todo lo que es tratamiento para otitis en mascotas lo sistémico no por ejemplo antibióticos sistémicos no llegan al oído siempre necesitamos la gota en cuanto a los hongos recuerden que bueno esto ya es otro tema en la que ver pero los antimicóticos orales los pacientes no caen muy bien en los pacientes se usan poco y para determinado caso en oídos yo todo lo uso tópico todo tópico perfecto perfecto por otro lado nos preguntan no necesariamente hay otras características que demuestren que posiblemente tengo otitis por ejemplo el dolor acá nos están preguntando si las características que dijiste aparte se agrega el dolor que algo comentaste si dolor desde ya de hecho el perro se rasca por prurito y por dolor cuando ellos tienen dolor buscan frotarse se frotan contra cosas se arrastran en el piso contra las sombras esto que les mostraba de esta foto que estamos viendo de valentina valentina en esa foto te está mostrando que tiene dolor esa foto te muestra el dolor de ese oído ese oído baja es dolor hay otitis que duelen muchísimo muchísimo claro y con respecto a este caso valentina nos preguntan el diagnóstico y el tratamiento valentina valentina comenzó bueno el diagnóstico fue ahora no me acuerdo exactamente la bacteria porque después pasaron pasó mucho tiempo pero seguro tenía una pseudomonas que la pseudomonas es una bacteria muy complicada de resolver tenía una pseudomonas y creo que tenía un estafilococo y tenía levaduras tenía tenía un combo lindo tenía completo y al principio bueno también en el caso valentina tuve que utilizar corticoides vía sistémica o sea tomó medicación vía sistémica para bajar todo lo que era inflamatorio eso sí nos ayuda porque estaba muy mal estado ese oído y el dolor también había que sacárselo en cuanto a la gota al principio utilice 22 productos a la vez para tener un espectro más amplio y después terminé utilizando solo uno de esos de esos productos que fue que usted durante unos dos meses dos meses al final del tratamiento y que bueno es el problema o ti que desde el que están mostrando ustedes que la verdad que que resolvió muy bien y ayudaba también ella tenía el oído así que en carne viva de tan inflamado que estaba entonces está bueno a utilizar productos que nos ayuden también a la repitización y todo lo que es ayudar a que el tejido vuelva a lo que era antes perfecto perfecto después hay hay varias preguntas que fui recopilando que preguntan sobre la limpieza antes de la colocación de algún fármaco si recomiendas hacer una limpieza si con que cada cuánto si estás en un tratamiento la realidad es que la limpieza yo se la dejaría semanal al veterinario para que haga una limpieza profunda ahora si la otitis de tu perro es un desastre de la cantidad de secreción que genera poder usar por ejemplo agarras un algodoncito y con el dedo limpias nunca nunca metan un hisopo nunca metan una pinza no metan nada porque tenemos riesgos de ser macana podemos lastimarlos entonces donde llega el dedo puedes pasar un algodoncito pero no tiene mucho sentido salvo que sea un engrudo espantoso y no puedes ponerle la gota que te toca pero si no yo dejaría que las limpiezas las haga el veterinario lo que yo recomiendo que es semanalmente perfecto por otro lado nos llegan miles de preguntas pero dice doctora considera usted adecuado retirar los pelos del canal auditivo en los perros esto es un tema polémico debate yo no lo recomiendo a ver una cosa es si tenemos un paciente estos los perros que tienen pelos dentro del oído generalmente con estos caniche toy son estos perros que tienen como pelucitas adentro del conducto el caniche es una raza por excelencia que tiene eso si el oído está sano y los pelos están ahí los dejan es mi opinión hay muchas opiniones respecto de esto yo no los no los saco no no promuevo que depil en los oídos de los de los canichitos porque la verdad es que cuanto más toquen el oído más lo vamos a inflamar al arrancar el pelo si bien es una pelucita estamos generando un micro traumático así que eso a la larga estamos estamos inflamando el oído a nosotros igual son es una inflamación muy pequeña no claramente pero pero yo prefiero que no toquen en la pelucita esa del oído para mí no está bien arrancarla arrancar los pelos y con respecto a este tema también nos preguntan si las razas que tienen pelos dentro del padellón auricular tienen más predisposición a la generación de otitis o no a ver por una una de las causas la predisposición de la otitis es la falta de aire de ventilación del conducto obviamente que hay perros de estos que tienen una cantidad de pelo enorme y hasta a veces se les hacen como un nudo dentro del conducto eso sí en ese momento así hay que sacarlo porque ya si tenés un nudo se hacen pelotas eso sí está bien sacarlo porque es higiene y así no va a ventilar el oído pero eso es el perro que tiene esa pelusa hay que dejársela el tema cuando es demasiado o ya se hace un nudo y más la acera que se junta y se hace una pelota asquerosa que hay que sacarla porque si no obviamente nos va a predisponer pero no de rutina no no estoy de acuerdo con que el perro que se va a bañar de paso se depila los oídos como una rutina para mí eso no está bueno pero bueno es mi opinión bien y por otro lado nos preguntan que si llegan a encontrar si están en la casa y encuentran en el interior de la oreja un color oscuro con olor pero sin secreción también lo consideramos otitis la realidad es que un oído sano no debería por qué tener secreción muy olorosa y muy a la vista lo que se puede hacer en ese caso es si ven que están en la forma en la parte exterior del oído pueden agarrar un algodoncito con alcohol y limpiar toda esa zona y esperar 24 48 horas a ver si vuelve a aparecer si lo limpiaron y ya está bueno sería cera del conducto está bien ahora si a las 48 horas vuelve a tener esa cantidad de secreción con ese olor bueno si acudir al veterinario perfecto por otro lado nos preguntan alguna manera o algún tips para que el perro no se mueva al momento de colocar las gotas bueno bienvenido al problema de ser veterinario los gatos que se queden quietos no bueno la forma es siempre es mejor de a dos o sea que alguien te sostenga el animal y que el que va a poner la gota con una mano levante en la oreja y la aleja tiene que estar bien para arriba y esto que les dije es imposible contar gotas en un perro entonces dan vuelta al gotero lo ponés bien cerca de lo que ves ahí el orificio apretas un chorrito y sin soltarle la oreja le haces el masajito y esa parte lo va a disfrutar el perro porque el que tiene otitis le pica entonces al hacerle el masaje le va a gustar entonces ahí ya se va a quedar más tranqui además cazarlo cuando ve que venís con el frasquillo traten de no mostrar que vienen con el frasquillo perfecto claro claro así nos asusta bien por otro lado nos preguntan qué parámetros podrías utilizar como para dar de alta bien primero es la falta de dolor y de picazón en el paciente que eso nos lo cuentan los dueños segundo es observar con el otoscopio que las paredes del conducto auditivo externo que es lo que nosotros llegamos a ver con el otoscopio que las paredes están de un color normal y no están tan inflamadas también vemos que baja la cantidad de secreción si es una otitis secretora y otra cosa que también hago yo es cuando veo que el oído está impecable y mis pacientes y algún algún cliente mío que está viendo esto sabe lo larguera que soy cuando veo que está impecable le digo que la use 5 6 días más a las botas que las usen porque nos hace unos tenemos que asegurar que se cure y se cure bien es mejor ser un poquito más larguero que cortarla antes del tiempo y que a las dos semanas vuelva al paciente con la misma sintología sintomatología que vino hace un mes atrás perfecto bien otra pregunta qué enfermedad secundaria la otitis se puede presentar por ejemplo una enfermedad neurológica bueno eso va a ocurrir si tenemos ya una otitis media cuando la otitis ya ya pasó de externa la otitis que conocemos de rutina es la otitis externa que se llama que es el conducto que lleva desde la oreja hasta el tímpano después cuando pasa el tímpano y se perfora el tímpano por una otitis media y ahí si empieza a ver signos neurológicos y esos signos neurológicos pueden ser esos perros en lo que llamamos síndrome vestibular que el perro se queda con la cabeza girada y gira hace círculos está con pérdida de equilibrio no es tan habitual la otitis media para nada no es tan habitual bien bueno siguen llegando dolores preguntas pero se nos está terminando el tiempo bueno pues cualquier cosa si quieres se puede contestar por medio de facebook o instagram a nuestras redes también le pueden consultar a la doctora recordarme el instagram de la veterinaria el instagram nuestro que pueden si quieren contactarse pueden hacerlo por ahí es arroba veterinaria libertador perfecto entonces en arroba veterinaria libertador o en las redes del laboratorio pueden consultarnos que la doctora muy amablemente nos va a contestar y bueno hay miles y miles de preguntas así que no 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 puedo seguir con las preguntas porque vamos a terminar a las nueve de la noche pero bueno bueno dolores muchas gracias por este resumen de la azotitis y como como lo explicaste de una manera muy sencilla y creo que a todos les gustó porque te han mandado saludos desde todos lados desde la patagonia argentina hasta panamá así que hemos recorrido bastante bueno me alegro mucho y muchas gracias por la invitación me encantó ser parte bueno de nada y te comprometo para la próxima que la podemos seguir con otros temas o con la ampliación de las otitis por supuesto bueno muchas gracias dolores bueno y así damos por concluir un nuevo mayor lives obviamente auspiciado por pro derma otic es nuestro producto para las emulsiones ópticas es un producto contra otitis bacterianas y fúngicas y mixtas sirve para el tratamiento como antiinflamatorio antipruginoso y reconstituyente del canal auricular muchas gracias a todos espero que se cuidan nos veremos en el próximo mayor lives